Hay momentos en el que os descubrís todos, es decir, es que ya se han agotado todos los caminos que al final son una buena justificación, una buena excusa para valorar esto que yo de verdad alucino, es que se asocia. ¿Sabes lo que es asociarse? Las paredes de toda la vida. Las paredes de toda la vida. Sí, sí, eso, eh. Se asocia. A butragueño no se asociaba. Pero es que pinta butragueño ahora. No, es que se asocia, es que parece que ha descubierto. No, vamos a ver, vamos a ser serios. ¿Cómo que es que pinta butragueño? Butragueño y a lo mejor hasta Puskas pinta aquí. Igual hasta Puskas tiene que aparecer aquí. Es que esto de asociarse parece que es un concepto que es la gran aportación de Benzema al Real Madrid y al fútbol moderno, ya que habla el bimodernet. Es que parece que eso del asociacionismo parece que es una aportación que va a quedar ahí, que es un legado único. Cuando al final eso es una trampa que se ha generado en torno a la defensa sobre un jugador que yo no voy a poner en duda su calidad. Sí voy a poner en duda el que en un momento determinado haya sido capaz de salir al rescate del Real Madrid. No ha salido jamás al rescate del Real Madrid. Cuando se dice que Benzema, claro, es el mejor socio de Cristiano Ronaldo, se da por hecho que Cristiano Ronaldo tendría un gran problema si no tuviera al lado a Benzema. Cosa que es indemostrable, indemostrable. Y no podemos estar un año y otro año y otro año y otro año discutiendo lo mismo. Eso es porque alguien está dando motivos. Ya no, o sea, ya no. Es que hay un momento en el que los números, los números que son indiscutibles, los números le deben de avergonzar a Benzema. Le deben avergonzar. El autor le decía, es que hay 44 jugadores en primera división. ¿Quién le pone el equipo?